Hola a los que lleváis tiempo en el canal sabréis que hace tiempo hice un juego una aplicación para android de pintar que se llama pinta con los dedos si ponéis en google play pinta con los dedos iris os saldrá así como una paleta de colores que sobre todo es para los niños puede ser para móvil y para tablet que podéis pintar con ella pues por ejemplo sale un círculo y tenéis que pintarlo tenéis varios colores podéis incluso hacer una foto y luego pintarla y ahora he creado otro juego porque como sé que os gustan los juegos de adivinar palabras pues he creado uno que se llama adivinar adivinar las palabras si ponéis adivinar las palabras iris os saldrá es este de aquí para que veáis el logo aquí os pone esto de los permisos que necesita es curioso porque yo no pongo ningún ningún permiso o sea son permisos de google play os voy a enseñar un poquito cómo funciona desde aquí como no estoy en el móvil es más complicado pero bueno para empezar a jugar tenéis que dar aquí a empezar partida voy a darle para que lo veáis empezar partida os sale o la palabra desordenada como es en el primer caso y aquí tendréis que ordenarla le tenéis que dar a comprobar y aquí os pondrá pistas por si no lo sabéis y para guardar la partida acordaros de guardar si queréis continuar luego que si no tenéis que empezar por el mismo por el principio por ejemplo voy a poner es la primera lo voy a decir que es mesa le dais a comprobar y te dice has acertado y aquí continúa si le dais a la pista después de haber acertado la palabra que os pongo aquí habéis acertado si le dais a la pista 1 o a la pista 2 os dará la pista de la siguiente palabra aunque no la hayáis dado aquí a siguiente palabra vale porque el juego entiende que esa ya la has adivinado y ya no necesitas esa pista lo digo porque si yo ahora le doy a pista como he adivinado la primera si ahora le doy a pista aunque era un mueble que era mesa me sale fruta porque es la segunda palabra ya vale lo digo para que lo sepáis y no me digáis uy me salen mal las pistas es por eso si ya la habéis acertado y le dais a pista os hará la pista de la siguiente palabra aunque no la hayáis dado aún a siguiente palabra para pasar a siguiente otro intento por si habéis fallado o siguiente palabra subimos arriba y hoy os digo sale aquí así un poco raro porque está porque no estoy en el módulo pero a vosotros os saldrá mejor aquí tendréis que poner la solución que no la sabéis pues podéis poner una pista fruta fruta que si con esta pista estas son pistas más sencillas objeto fruta alimento más concreta pues pues la segunda es verde y así ya pues podéis ir adivinando os pueden salir no os voy a decir esta solución porque si no al final os voy a decir todas os puede salir así os puede salir una una palabra voy a explicar por ejemplo y tendríais que decir qué palabra es por ejemplo esta es zumo pues donde está cada guión es donde faltan las letras por eso ordena las letras o completa la palabra depende hay algunas que están desordenadas y las tenéis que ordenar y otras que están como os comento aquí voy a ir subiendo soluciones nuevas de momento he subido unas cuantas no os voy a decir cuántas espero que juguéis lo probéis y me escribáis a ver qué os ha parecido si la habéis completado o no la habéis completado de todas formas como he hecho con otros juegos también lo voy a hacer con el mío subiré las soluciones por si aún con las pistas no conseguís adivinar alguna porque si no la adivináis no podéis pasar a la siguiente así que subiré un vídeo de soluciones espero ya os digo que os guste que juguéis y nos vemos en próximos vídeos os agradecería que le diréis a me gusta y gracias por vernos